Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas Conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Ciencias Sociales Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile Muy buenas tardes Bienvenidas y bienvenidos Nada menos que al programa número 80 de Tras las Líneas Celebramos el 80, no voy a decir aniversario, pero el 80 programario De este programa que organiza el Magíster en Ciencias Sociales Sociología de la Modernización de la Facultad de Ciencias Sociales Y el Departamento de Sociología de la misma facultad Aprovecho señalar que hasta finales de diciembre Ha sido abierta una nueva convocatoria Para los posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales Incluido nuestro Magíster Así que queda un mes para postular Y subir a la página Para ver Las informaciones respecto de nuestro programa de Magíster Y ahí se verán las indicaciones respecto de cómo postular a ellos Bueno, en este programa vamos a hablar de algo Que tiene una enorme importancia en la vida social chilena Aunque cada cierto tiempo, y a veces muy frecuentemente Se les denosta Porque no les achunta Porque dicen cualquier cosa a lo que está pasando Se trata de las encuestas Instrumento fundamental En un momento era prácticamente el uno Que hacía De lo que llamamos las ciencias sociales Un carácter de ciencia Con posterioridad Después de varias décadas Se han multiplicado y diversificado Los métodos de investigación Las técnicas de recolección de datos Los estudios de tipo cualitativo Etcétera Pero Se siguen haciendo encuestas Y Se hacen debates sobre ellas Pero Nadie duda Que cuando sale una encuesta Hay que averiguar que es lo que dijo Aunque diga no le creó la encuesta Y eso es Una muestra Que es un fenómeno Que importa Y detrás de ello Hay trabajadores Gente Investigadores Personas Que Dedican su vida laboral Que Reconocen Cuando hay Errores Que Después De reconocerlo Modifica Y van Mejorando Todos los sistemas Y nosotros tenemos Muy buen ejemplo En el caso chileno Este año Se criticó A las encuestas A propósito Si mal no recuerdo De las primarias Se criticó mucho Y sin embargo En la última La primera vuelta Anduvieron Muy Muy Tanto los porcentajes Como sobre todo En el orden En que llegaron Lo que nadie predecía El tercer puesto De París Y la encuesta Sin embargo La predigen Para hablar De esto Y No solo De los aspectos Técnicos De la encuesta Que no necesariamente A quienes no escuchan Le interesa Sino Sino Para ver Qué nos está Diciendo El mundo De las encuestas Sobre Lo que somos Como sociedad Y también Lo que Somos En la vida Política Y cuáles son Las tendencias Más profundas Más que intentar A juntarle A una Otra cosa Y tenemos Como invitado A un Muy joven Director De uno De los Centros De investigación No Académico Centro de encuestas Estudios De mercado Estudios De opinión Pública Probablemente Más Exitosos Y De mayor Seriedad Entre los Sectores nuevos Que han ido Apareciendo Mi Opinión Personal Es que Junto Con Latino Barómetro Y Mori Y En algunos Momentos Importantes Con el CEP Este centro Criteria Es De los más Importantes Del país Y esto Conseguido A punta De trabajo En muy Poco Tiempo Su director Es Cristian Valdivier Que es El fundador Y director De Criteria Es Psicólogo Es Máster En Comunicación Empresarial E institucional Diplomado En comunicación Política Es experto En opinión Pública Columnista De diversos Diarios De diversos Medios Y además Permanentemente Entrevistado Por los canales De televisión Es una Persona Que Dicta Permanentemente Conferencias Sobre estos temas Que vamos a hablar A distintos Medios sociales A Vectorio Medios Gerenciales En fin Y siempre Ha llamado la atención Yo diría Por un lado Por la seriedad Y humildad En que presenta Los trabajos Que hacen Y al mismo tiempo Por la profundidad De reflexiones Más allá De los datos Mismos De las Encuentras Bueno Muy bienvenido Cristian Es un agrado Enorme Tenerte Acá Por diferentes Razones Nos conocemos Hace mucho tiempo Con todas las diferencias Generacionales Que hay Y quisiera Partir Precisamente Por esto último Antes de entrar En las cosas Más coyunturales ¿Qué dirías tú De la Pregunta típica Que diría alguien De cómo son los chilenos Tus reflexiones Sobre cuáles son Las tendencias principales Que tú ves En la sociedad chilena Hoy Para luego ver Cómo eso se relaciona Con la política Bueno Hola Manuel Antonio Muchas gracias Por la invitación Un honor Después de esa presentación Como que ya Para qué voy a decir algo Al revés Mejor Cualquier cosa que diga La voy a embarrar Porque Esto es como Los candidatos presidenciales Que valen la pole position Lo peor que le puede pasar Son los errores No forzados Ya tienen poco que ganar Y se han visto mucho Y se han visto mucho Exactamente Oye yo Bueno A ver Yo te diría que Si yo tomo El último año De la opinión pública Uno diría Lo que hay Es un nivel De incertidumbre De dudas De temores Y de volatilidad Y de fragmentación De visiones Respecto al país Muy muy profundo Hay muy poco consenso En torno a El país En el que queremos vivir A pesar de Que hay ciertas líneas gruesas Que uno dice Parecieran de pronto Estar empujando Lo que Chile quiere Chile quiere cambios Chile quiere una nueva constitución Pero eso tampoco Dura tanto Esto está bien fragmentado Detrás de estas Expectativas De una nueva constitución Hay muchas miradas Muchas Muchas visiones Respecto a lo mismo Y en lo grueso Yo diría que De alguna manera La opinión pública Es bien hija De la crisis larga Que hemos vivido En el país Una crisis larga Que como todas las crisis Se incuban En algún momento Y se empiezan a propagar Se empiezan a propagar Y una vez que se propagan Llega un momento Donde se extienden Globalmente Hasta que estallan Hasta que estallan Y yo te diría Que después del estallido Viene lo que Se denomina Detallido De la explosión De la catarsis Como queramos De la gran crisis Viene el periodo De inestabilidad Muy muy grande Entre lo que Podríamos denominar La transición Entre esta crisis Y la reorganización Yo creo que la sociedad Hoy en día Está bien reflejada En esta crisis De identidad En esta transición Hacia una reorganización Después de un estallido Que dejó Muchas secuelas Positivas Negativas No me refiero En términos materiales Sino que En términos De las visiones De mundo De las expectativas Que habían De las ganas De cambiar la agenda Pero que tampoco Tiene una mirada Única Y unívoca Respecto de lo que significa ¿Y cuándo empieza la crisis? Bueno, si yo tuviera Que situarla De alguna manera En términos históricos Diría que O al 2008 Más menos Se empieza a encubar Pero cuando se encuba En serio Es el 2011 Con el primer gobierno Sebastián Piñera Y con el movimiento El movimiento De los estudiantes Ahí de alguna manera Creo que se empieza A encubar una crisis Donde aparece El no más lucro Que es la primera La primera cachetada fuerte De alguna manera Al modelo Al modelo de la transición En el que habíamos Concordado En el que de alguna manera Había habido Harto sentido Compartido Donde las clases medias Se sentían involucradas En el proyecto de país Donde la movilidad Social Hacía lo suyo Pero donde ya Veíamos que las élites En primer lugar Y las élites Incluye a los estudiantes Empezaban a no estar Tan de acuerdo con esto Y ahí empezaron Los no más No más lucro No más AFP No más tag No más esto No más abuso El movimiento feminista La diversidad Como expresiones De un Chile Que empezaba a aparecer Y había estado medio oculto Hasta que se propaga Esta crisis Se instala Una crisis ya fuerte De desconfianza institucional Desde el 2010 Que se han reflejado De acuerdo con ese Y la mayoría De la recomposición Una polarización Real De la sociedad Que sin embargo Deja fuera Por el momento A más de un 50% De la población Pero esto También A mi juicio Nos hace Criticar la visión Aquí lo que había Era polarización De las élites Y la masa Y la gente No estaba polarizada Lo que existía Que había Múltiples Polalizaciones Y tú lo has señalado Con la palabra Fragmentación En todos los temas Había polarización En la sociedad Solo que no coincidían Necesariamente No tenían El canal Político Y en ese sentido Es quizás Más adecuado Hablar De sociedad Estallada O sociedad Fragmentada Porque hay Múltiples Polos Hay Polarización Generacional Hay polarización Regional Hay polarización De género Y esto se ve Claramente En los datos Que tuvimos Para la misma Para En la encuesta Postelectoral Entonces Sobre todos Todos los temas Hay polarización Solo Que como tú Bien señalas No hay El consenso Sobre cómo Eso se resuelve Sino que De alguna manera Cada polarización Cada conflicto Busca su propia Manera de resolución Entre otras cosas Porque se ha perdido El vínculo Con lo que era La expresión general Que era De la voluntad Que eran los partidos Que dígase lo que se diga Hasta un cierto momento Si representaron A la sociedad chilena Claro Entonces efectivamente Es una crisis Tan profunda Que es una crisis Del sistema De representación Donde La sociedad No encuentra El canal A través de la política O de la mediación Para efectivamente Poder ver Cómo resolver Estos lazos O estos puntos De quiebre Si se quiere Para poder encontrar Algún punto común Ahora Lo que sí Yo tengo Un matiz Es lo siguiente Hay polarización Entre visiones Pero no hay guerra Lo quiero graficar De la siguiente manera En el sentido de La sociedad ve Que no puede resolver Sus problemas O enfrentar Los distintos nudos Que tenemos Las distintas fragmentaciones Para buscar algún lazo O un etos común Porque ve que la política Es incapaz Porque la política A la política La ve hiperpolarizada En función de sus propios Intereses y agendas Pero la sociedad Más que estar peleando Contra el otro Tiene puntos de vista Distintos Que estoy de acuerdo contigo Pero la sociedad Está mucho más dispuesta A dialogar En torno a Cómo encontrar Ese sentido común De lo que ve Que la política O los actores políticos Relevantes Están dispuestos Perdón ¿Tú ves eso Realmente En por ejemplo Cuando uno piensa En el mundo Del estallido Y en lo que Viene después Dejemos de lado Porque yo Sí creo que hay Una gran síntesis De ambas cosas En el proceso constituyente Que es Un invento Único En el mundo Y que es tan único Que además Se da En medio de una elección Presidencial Y parlamentaria Paralelo Eso no se había dado nunca La asamblea constituyente O venían antes O venían después De una elección Por aquel que había ganado Que intentaba Refundar Entonces tenemos Estas dos cosas Pero Lo que me da la impresión Es que Es una Sociedad Tampoco veo yo Que haya Esa Lo que tú ves Y me parece interesante Me encantaría Que me convenciera Que ves Esa capacidad De diálogo En la sociedad Misma Una sociedad Con las ciudades De esta manera Segmentadas Y fragmentadas Una sociedad Con un mundo Rural Tan distinto Y diferente Y los territorios A lo que son Las grandes ciudades ¿Qué posibilidades Tiene De Diálogo? Incluso ¿Qué disponibilidad Tiene para el diálogo Cuando está Acusiada Por los problemas De vida cotidiana Tan, tan Agravado Por la pandemia? Claro, bueno La vida cotidiana Está agravada Por la pandemia Por la crisis sanitaria Por la crisis económica O sea, la vida cotidiana Está tan agravada Que de alguna manera Podemos conversar después Pero de alguna manera Se explica la emergencia De José Antonio Kast Que de Estar Mirando al futuro Y cómo transformamos El país Para poder tener Mejores condiciones de vida De pronto El presente Se hizo tan fuerte Que Le restó importancia Al futuro Es decir Nos bancamos en el presente Hoy día El día a día Es mucho más relevante Que pensar En las grandes transformaciones Lo que no significa Que no sean importantes Solo Que de pronto El presente Pasó a ser tan urgente Que en una lógica De pirámide De necesidades El día a día Lo acuciante Empezó a Arrestarle todo espacio A la transformación A los cambios Porque de alguna manera Se instala una especie de Lo voy a tratar De caricaturizar Si no puedo llegar A mi casa Tranquilo O a salvo ¿Qué saco yo Con estar pensando En el futuro? Eso también es muy hijo De la pandemia De la crisis económica De todas las crisis Que hemos venido a vivir Y eso también Ha permitido Que José Antonio Kast Tenga el peso Que está teniendo hoy día Porque el presente Se volvió muy relevante Cuando el presente No era relevante Lo importante Era el país Que íbamos a construir A proceso del estallido Los cambios que venían Claro José Antonio Kast No tenía mucho que decir Porque ahí Todos los que querían Transformar Eran los relevantes Pero respecto a lo otro Entiendo el punto Que tú planteas Quizá me he expresado mal Lo grafico de la siguiente manera Nosotros tuvimos La oportunidad de participar Bastante del proyecto Tenemos que hablar de Chile Y vimos Que entre otras cosas Estaba la Universidad de Chile La Universidad Católica Y vimos como De alguna manera Las distintas Sociedades Que se juntaban A intentar conversar Tenían muchas dificultades Para hacerlo Pero no por No querer dialogar Sino por lo que describes tú Por la dificultad De entender Con quién estoy al frente Estamos tan fragmentados Estamos tan divididos Que no sé Qué tengo al frente Y por lo tanto Lo primero Me defiendo Son prejuicios Son prejuicios O juicios infundados Pero cuando se da el espacio Y la dinámica de conversación Empieza a fluir Créeme que La búsqueda de diálogos La búsqueda de acuerdos La búsqueda de consenso Empieza a ser el tema Y el tono De todas esas reuniones Y es ahí cuando aparece Esta crítica Ya de los distintos fragmentos De la sociedad De los distintos estamentos O fragmentos de la sociedad Esta crítica Respecto de la incapacidad De la clase política De poder tener Conversaciones profundas Que permitan llegar A ciertos grados mínimos De acuerdo Para poder avanzar O desentrabar Una agenda Que la gente ha visto Que está totalmente trabada Mira ¿Qué es lo que pasó El 15 de noviembre? Se firma el acuerdo Por la paz Y la nueva constitución Un acuerdo Que costó muchísimo Entre la clase política Pero que puso Que puso las expectativas Únicamente En la nueva constitución Y la nueva constitución Por la pandemia Y otras cosas Se demoró Y se ha demorado mucho Y no ha logrado Hasta ahora El cambio constitucional Mejorar las condiciones De vida de las personas En nada ¿En qué le ha cambiado La vida de la gente? En nada Entonces uno piensa Si no fue esa misma clase política Que logró Articular un acuerdo Político Pero fue incapaz De articular un acuerdo En torno a alguna agenda social Que de verdad Le mejorara la vida A las personas Pensiones Salud Incluso en seguridad En seguridad Y orden público Cero Ya han pasado dos años Y la gente ha ido Queriendo mucho Al proceso constituyente Pero se ha ido Desacoplando del mismo No porque no crea Que es importante Sino porque la urgencia Del día a día Se instaló En una suerte De necesidad De respirar aire Hoy Porque no veo Mucho perspectiva De futuro Mira Yo encuentro eso Súper interesante Como explicación Porque Una de las cosas Que quería preguntarte Era precisamente Este En la última Encuesta Hay una baja Bastante Importante Del apoyo A la Constituyente Si mal no recuerdo Veintinueve por ciento Que Hay más desaprobación Que aprobación Efectivamente Está Exacto Está cincuenta y uno Me parece desaprobación Exacto Y veintinueve Aprobación Y el resto El Delta No sabe O no tiene opinión Exacto Claro Y el Delta Es lo que Para explicarle al público El Delta Es lo que no está Lo que falta para el cien por ciento Lo que falta por cien por ciento Exacto Bueno Y esa sería tu Explicación Porque la verdad Que Si mal no recuerdo Hubo algo así como Un sesenta o Setenta por ciento Aprobación Al proceso constituyente Sí Al principio era muy grande Y fíjate que La sociedad Sigue viendo A la convención Como institución Como algo muy relevante E importante Y sigue pensando Y le va a resolver los problemas Sigue pensando Que le va a resolver los problemas Claro Y que No pero Y al mismo tiempo Que no tenemos otra opción Es decir La gente Está desaprobando La gestión de la convención Pero al mismo tiempo Está convencida Que si no hay Una solución A propósito De una buena Nueva constitución Tampoco vamos a salir De los problemas En los que estamos Entonces Es curioso Pero hay una participación Muy activa En regiones En prácticamente Todas las instituciones En Chile Están realizando Actividades que tienen que ver Mi propia universidad Habla de Universidad de Chile Constituyente Y se habla De un país Constituyente Tengo la impresión Que la cantidad Por ejemplo De demandas Concretas Que nutren El debate Y la participación De la gente En el proceso Constituyente Es enorme Lo que se ha llamado Digamos Muchas expectativas Etcétera Y sin embargo Es curioso Porque da la impresión Que la gente Sigue creer Y sin embargo Los porcentajes De aprobación ¿Qué es lo que le criticaría? ¿Es lo que dices tú? Es decir ¿Que no veo Solucionar mis problemas? Mira En una parte Pero en la otra La crítica también refleja Lo que estamos describiendo Como esta transición De alta volatilidad Es decir En esta transición Cuando uno Pierde los referentes Pierde los consensos Pierde de alguna manera El relato Que hay compartido La sociedad empezó a buscar Otros referentes Y a enamorarse rápidamente De referentes Que sin haberlos conocido Aparecían como mejores Que los que habían estado antes Entonces Así como En el proceso político Y presidencial La gente ha ido Enamorándose De las Pamelas Giles Y desenamorándose rápidamente O de los Sebastián Esichel Etcétera O de Joaquín Lavín O de Daniel Jaue El proceso constituyente Pasó algo muy parecido Es decir La gente se enamoró De los independientes Como que los independientes Fueran puros Buenos Y totalmente santos Y rápidamente Se desenamoró De los independientes Entonces el mismo El mismo fenómeno De volatilidad Que hemos visto En el cuadro político De alguna manera Se tomó Al proceso constituyente Y yo creo que Muchos del proceso No entendieron bien Que lo que les estaban dando Era una señal De oportunidad Y no una carta blanca Y era una oportunidad Porque los otros Estaban tan desgastados Y eran tan poco creíbles A ese nivel Que cualquiera Que los pudiera reemplazar Iba a ser Una opción Más valorada Pero eso no significaba Que te iban a abrazar Y te iban a mantener El amor para siempre O sea El mismo fenómeno Que hemos visto En la volatilidad presidencial También pasó en el proceso Entonces Hay algo Respecto de Que no eran tan buenos Muchos de ellos Como suponíamos Por lo tanto Desilusión Después Algunas semejanzas Durante un buen tiempo Respecto del mundo parlamentario Del hacer De las formas Tercero Y tercero Que no se ven soluciones Concretas todavía Agrégale además Que efectivamente Hay un universo De medios Que a lo mejor No ha querido Apoyar mucho El proceso constituyente Pero yo tendo a pensar De que el problema No es el ataque Que ha recibido El proceso constituyente Sino más bien Las subjetividades volátiles Que andan dando vuelta Y eso es lo que tiene que entender Más bien La mesa O la convención Antes que Creo yo Enfrascarse Contra los medios O contra Esta sensación De que hay un ataque externo Que puede haberlo Pero siempre va a tener Que ver con eso Entonces Tú tienes que luchar Por las subjetividades Que están dando vuelta Y hacerte cargo de ellas Pero dime una cosa ¿Era posible? Ahí Más allá De tu investigación En las encuestas Pero una reflexión Más allá De esos datos ¿Era posible Que se hiciera algo distinto? Pandemia Entre medio Que postergó Dejando en lado El aspecto Pero era posible Que gente Que se había enfrentado Que no había hecho Nunca Algo parecido El número De parlamentarios O de gente Que tenga experiencia En ese tipo En ese tipo De debate En la asamblea Constituyente Es poco Era una experiencia Totalmente inédita No se conocían No se sabían Los nombres Tampoco existía Ningún procedimiento La frase interesante De la gente Y la verdad Que era algo Para resolver Una crisis De un conflicto No era un nuevo gobierno Era para resolver El modo Como la sociedad Se constituye Dialoga Etcétera No un resultado En cuál va a ser Ese resultado Del diálogo En determinados Tipos de política Etcétera Porque eso no lo podía hacer Entonces Este desencanto Que se ha producido O sea La palabra que voy a usar Es probablemente inadecada Pero tiene algo Como de injusticia De no comprensión Pedirle a El proceso Constituyente Algo que no Podía dar Sí Yo estoy Soy de acuerdo Contigo Tiene algo De injusticia Pero tiene algo De realista También En el sentido De Uno puede decir Es un problema De injusticia O también Un problema De comunicación Era algo Posible Pero Las condiciones Las condiciones De la realidad Son esas Y también Si uno piensa Y ahí por eso Me remito Vuelvo de nuevo Al acuerdo El 15 de noviembre Si uno piensa Que han pasado Dos años Y te pones En los zapatos Del 85 O el 90% De la población Que han pasado Dos años Y que la demanda Expresada En el estallido Social No se ha canalizado O por lo menos Se ha canalizado Pero no se ha logrado Dar respuesta A ella Era natural También Esperar que la ciudadanía En algún minuto No digo que se bajara Del avión Del bus No es que se bajara Pero que sintiera Que esto No estaba siendo O teniendo la velocidad O la rapidez Con que la gente Había soñado Que se produjeron Algunas demandas Y por eso vuelvo Al acuerdo del 15 Ese día La clase política Logró concordar Un acuerdo político Esencialmente político Para resolver un problema De una crisis política Como tú bien dices Pero no fue capaz Ahí está la ceguera Creo yo De no haber acompañado Eso con un acuerdo Social Propio de la agenda social Que le hubiera dado También a la convención La posibilidad De estar discutiendo Temas más de fondo Políticos del país Pero al mismo tiempo A la gente sintiendo Que podía respirar Con una pensión digna O que podía Mejorar sus condiciones De salud O incluso Que había un acuerdo Entre el mundo político Respecto de cómo enfrentar La reforma carabinero O el tema de la seguridad Y el orden público En general Pero no pasó nada Sí, pasó una cosa Los retiros Bueno Los retiros Es eso Y que van acompañados De la frase famosa Esta es una muy mala Política pública O sea Se dice que es una mala Pero digamos Que ahí hubo Una preocupación real Por resolver Aquellas cosas Más urgentes Que habían venido Por supuesto No tanto Del estallido Sino de De la pandemia Bueno Tenemos que terminar Pero antes Quisiera hacer Una pregunta Tengo varias Pero desgraciadamente No tenemos tiempo ¿Cómo ves Desde la perspectiva De tu estudio Uno La segunda vuelta Y dos El próximo gobierno Hay un dato Que claro En el contexto Electoral Que estamos Pasó totalmente colado Y es que El porcentaje De la población Que se sintió satisfecha Con los resultados De la primera vuelta Fue del 35% Solo del 35% Y muy satisfecha Fue solo un 4% Es decir Ni siquiera La suma De los dos primeros lugares Es decir De Boric y de Kast Alcanzó Para que la gente Se sintiera satisfecha Incluso hubo más satisfacción Con la elección Del Congreso Lo que es paradójico Porque el Congreso Es una de las instituciones Más denostadas De la sociedad Hoy día Entonces con eso Te quiero decir Que gobierne Quien gobierne La va a tener Muy muy compleja Porque la sociedad Hoy día No siente Que esté depositando En la urna La solución A los problemas De fondo Por eso Mucha gente Mucha gente Tampoco está votando Y al mismo tiempo El mundo sabe Que si no Hay un acuerdo Una convicción Por último Ni siquiera un acuerdo Una convicción De buscar algún Lazo Algún vaso comunicante Entre las élites Del gobierno Es decir Si está José Antonio Si está José Antonio Kast Que el plebiscito De salida Sea un plebiscito Contra él Y por lo tanto Muy favorable A la prueba Y si está Gabriel Boric Un plebiscito Empujado por la oposición Hace su gobierno Invitando al rechazo Eso es Como el plebiscito Como el plebiscito De entrada Fue claramente Exactamente 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 Y eso sería Un efecto bien paradojal De lo que estamos viviendo Entonces Lo veo complejo Yo creo que Y los que estamos Más politizados Los que vivimos En este mundo De alguna manera Y nos interesa Nos nutre Y además Laboralmente Estamos en eso Ni que decir El mundo de la academia Pensamos que esto Es algo Mucho más relevante Desde el punto de vista De la unión pública De la ciudadanía Pero la verdad Es que la elección Es importante Pero es más bien La fiesta de la democracia Que la sensación De los ciudadanos De que efectivamente Están eligiendo Un gobierno Al que van a acompañar Por los próximos cuatro años Y del cual Tienen clarito Cuál es su agenda De transformaciones Y van a seguir Al lado de ellos Como te decía Al inicio Desde el 2010 Todos los gobiernos Terminan con mucha más Desaprobación Que aprobación Y eso tiene que ver Precisamente Con el tema Central Que se rompió La columna vertebral Exactamente Quizás para siempre Desgraciadamente No tuvimos tiempo Porque yo hubiera gustado Preguntarte Esta persistencia Del dos por ciento De confianza En los partidos Los partidos Eran A mediados De los noventa Estaban en el Cincuenta Se declaraban independientes Solo un quince Por ciento O algo así Entonces Se rompió esa columna Vertebral De la sociedad chilena Y en países Como los nuestros Que estaban acostumbrados Cuya historia Del último siglo Se había hecho A través de eso Es mucho más grave Que en países En los cuales Siempre la sociedad Se expresó De otra manera Y no a través De partidos Bueno Así es Cristian Muchas gracias Por esta conversación Espero que tengamos Ocasión de volver A encontrarnos Muchas gracias A ustedes Señoras Y señores Auditoras Y auditoras De Tras las Líneas Y hasta el próximo martes Muchas gracias Cristian Muchas gracias Manuel Antonio Un honor Radio Universidad de Chile Presentó Tras las Líneas Conversaciones Con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional De Ciencias Sociales Un programa Del Departamento De Sociología Y Magíster En Ciencias Sociales De la Universidad de Chile